El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres A mi rival yo invité A esta cita que pensé Y desértete de una vez Por mi parte quédate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amiga, ni tu amante Ni tu dueña, ni tu mujer Fuiste solo tu aniquí Al cual quise vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amiga, ni tu amante Ni tu dueña, ni tu mujer El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu dueña, ni tu dueña Ni tu dueña, ni tu amante Ni tu dueña, ni tu amante Siempre yo Siempre yo perdonaba tus errores Ahora me toca a mí A disfrutar esta vida De amor Y locura Ni tu amiga Ni tu amante Ni tu dueña Ni tu mujer Fuiste solo Un maniquí Al cual quise vestir A tu africhos De tu hambre Ni tu amiga Ni tu amante Ni tu dueña Ni tu mujer Ni tu dueña Li tu amante Gesun Gracias.